Hemos dicho de que el desarrollo de las grandes ciudades y de esta gran metrópoli, ¿qué es lo que necesita? El esfuerzo de la inversión pública. Pero sólo con inversión pública no vamos a avanzar, tiene que haber inversión privada. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como administradores? Incentivar a que los empresarios inviertan. Y hoy van a invertir ustedes en nuestra ciudad y cuenten con nuestro apoyo. Este es el primero. El próximo mes van a ver los tres nuevos proyectos. Van a ser proyectos que también van a cambiar la imagen, van a cambiar la cara de esta ciudad. Porque son proyectos donde apuestan los empresarios al desarrollo y a una nueva imagen de nuestra querida Santa Cruz. Y la movilidad ahora se ha hecho frecuente y permanente y va creciendo. El uso de la bicicleta y de otras modalidades que no son a motor. El gobierno municipal va a seguir construyendo. Tenemos un crédito con el Banco Mundial y vamos a construir más ciclovías. Pero hoy ustedes están apostando como empresarios a decir, lo ayudamos a construir ciclovías. Lo ayudamos, señor alcalde, para que esta ciudad tenga las condiciones para que esta nueva modalidad de transporte pueda circular de una forma segura, adecuada y que sea permanente y constante. Este convenio va a ser importante para Santa Cruz. El desarrollo que vamos a hacer es integral. Pero solo no lo vamos a lograr ni a corto ni a mediano plazo. Lo vamos a hacer en alianzas estratégicas. Y esta es una muestra más que podemos salir adelante, unidos los cruceños y quienes apuestan por el desarrollo de Santa Cruz. Y esta es una muestra más que podemos salir adelante, unidos los cruceños y quienes apuestan por el desarrollo de Santa Cruz.